Los perros son nuestros mejores amigos Si quieres a tu mascota, hazlo vacunar en la gran campaña de registro Atención médica y vacuna gratuita de Cane Acercándose para la vacunación Por May Ay, pelote Llegando Con todo el equipo que nos apoya Acá tenemos a la gente linda de Guarmé Y apoyándonos Las chicas de la municipalidad Acá tenemos a los chicos del Instituto Tecnológico Pecuario Sí, a los chicos acá ayudándonos y apoyándonos Cargando las vacunas Y acá al ingeniero, al profe Al profe dirigiendo su equipo Ahí Es que esto está muy bien Ahí bajan los perritos para vacunarse O no bajan Llegando la vacunación Se bajó, se quiere vacunar ¿Quién se quiere vacunar? Cuidado Así es storia , ¿Quién se quiere 지원ar? O no bajan los perros por haber venido aquí a mi pueblo para poder vacunar a las mascotas que son muy importantes y son parte de nuestra familia y queremos que también suban para ellos Muchas gracias, les agradecemos bastante Hola, soy de Guarmey, he venido a vacunar a mis dos mascotas Ahí van dos perros aventureros vacunados ¡Cos you'll come around eventually! Hey, hey, hey We'll love someone I'm lovin' all the way Hey, hey, hey You know I'm the one that take you all the way Hey, 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 hey We'll love someone I'm lovin' all the way Hey, 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 hey You know I'm the one that take you all the way You know I'm the one that take you all the way